Hola, ¿qué tal? Volvemos con The Surge. Estamos aquí delante del segundo boss. Vamos a intentar. A ver qué tal se nos da esta vez. En el vídeo anterior lo intentamos tres veces. Estuvimos a puntito de conseguirlo. Vale, primera fase. Atacarle fuerte cuando esté estoneado. Cuando hace este efecto le damos una. Vale, quería darle una. Le he dado dos. Ahora te has llevado otra de regalo. Venga, giras. Vale, atacamos. Quedas estoneado. Atacamos fuerte. Salimos de ahí y nos curamos. Vale, estamos con toda la vida. Vale, vamos a aprovechar. Tiene que haberle atacado cuando ha girado. ¿Me tiras el brazo? No le he dado. Vale, gira. Atacamos. ¡Bum! Me la he llevado. Vale, perfecto. Ponemos uno y le atacamos con el otro. Tendremos la vida al máximo. Vale, gira y le atacamos. ¡Bah! Muy lento. Ha sido lentísimo. Vale, ahora sí. Vale, vale, vale. Perfecto. Y nos curamos la vida entera. Y nos ponemos la curación gorda. Ahora no se le puede atacar. Sal, 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 sal de ahí. Vale, vale, vale. Guay. Hay que atacarle a los brazos primero. No, 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 sal. Uf. Vale, de momento vamos bien. Oh, hola, chaval. Lo malo es la cantidad de vida que quita. Nos queda una curación. Hemos quitado un brazo. No, no, no. Iba a ir a atacarle, pero he decidido que no. Vale. 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 Está a poquísima vida, pero no me fío un pelo de él. Vale. Ahora, ahora, ahora. What? Está a un toque. Ahora, ahora. Atácale. Ahí estamos. Wow. Pirómano. Luz 74. Sin conexión. Uf. Estás muerto. Pam. ¿Cuánto nos ha dado hecha Tarra? No lo sé. No sé cuántos tenía, la verdad. Uf. Vale. Ha sido el sexto try, creo. Como en el primer boss. A la sexta va la vencida. Vale, y baja el ascensor. Perfecto. Como que ahora nos podremos ir a la zona nueva. Aunque, como en la zona anterior, aquí nos hemos quedado con cositas por desbloquear. A cotillar un poco. Por allí o por aquí. Un ascensor. Este baja. Aquí tenemos un audio. Uf. ¿No será yo? Aquí me ha robado a mi 5.000 de Chacarra. ¿Hemos cogido? ¡Otra arma! Vale, tenemos. Hemos cogido esta. Oh, daño 21. Media, media. Baja. Aumento de energía. 25. Y este otro. 24. Porque tenemos este arma que dan al principio, que es 78. Esto, 24. Impacto baja. Velocidad de ataque alta. Ahí cambia. Aumento de energía más 5. Y evolución de conovecimiento. Alta. Pues creo que de momento me voy a seguir quedando con el mío. Vamos a probar esto, pero... ¡Oh! ¡Hola! No, a lo mejor probamos esta. No sé por qué, pero a lo mejor probamos esta. A ver el ataque del otro. Dios, qué locura. Vamos, que te acercas y te meto una somanta leche. Es para fliparlo. Yo no he entrado por aquí, ¿no? Estoy perdiendo. No, por aquí no he entrado. Vamos a cambiar el drone nuestro. ¿Estamos? Pase la luz. Esto no era lo que veíamos desde arriba. Ya ves. Torre de circulación. Las cajitas yo creo que no hemos encontrado nada de momento. Muy bonita la torre de circulación, pero... Está cerrada. ¡Eh, eh, 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 eh! Por aquí hay un caminito. Por aquí hay otro, pero me parece que por aquí no hay nada. Cuidadito, cuidadito con el agujero. Habrá nada ahí escondido, ¿no? Pues nada, ahora toca investigar. Intentar no perdernos. ¿Eh? ¿De dónde estamos? Atajito. ¿Cómo salta? Vale, por aquí... Hemos bajado por aquí. Vale. Yo quiero... No. Eso lo voy a hacer desde aquí. Desde el atajo, en verdad. Hay que ir a la base. Dejar la chatarra. ¡Wow, wow, wow! ¡Eh, te he matado piroma, no! Me ha costado seis tries, pero... Lo he conseguido. No era difícil. Solo que la segunda o tercera vez que lo intentamos... Me... Me fastidió no matarlo cuando le quedaba un toque o dos. Vale, por aquí no hemos sido. ¿Ves? Esto es un ascensor. ¡Weh! Enemigos. Vale, esto es otro atajo. A ver cómo mete esto. Vale. Mete, pero... No es para matarlo de una. Es para darle de dos. Para tomárselo con más calma y tal. Vale, este atajo es... Al principio de la zona esta, ¿no? Ah, vale, sí. Por allí. Vamos al principio y por aquí vamos a... Sí, que aquí es donde nos mató este tío antes. Antes, en el vídeo anterior, quiero decir. Vale, pues entonces sí que es por allí. Por allí arriba. Y vamos bien. Vale, pues volvemos a hacer nuestros pasos. Y entonces esta zona nueva se llama... Vamos para abajo y la zona nueva... Aquí está el nombre de la zona nueva. La torre de circulación. Pero por allí no podemos ir. Pero por aquí sí. Por aquí no hemos ido. Ah, mapa. Seguimos en la central de producción, ¿ves? Los mapas... Estación de trenes salientes. Ah, pues a lo mejor sí que hay que coger el tren este. Para irnos a otro lado. Pues entonces no voy a cogerlo. Me voy para el otro lado. O aquello. Ya lo hemos hecho todo. Primero. Volvemos a nuestra arma. Implantes. Hemos conseguido este nuevo. Consumo de... Resistencia más 13. Vale, teníamos dos. No lo hemos puesto. Empiezas rotas. Nada. Sumibles. Tenemos un montón de chatarra. Y organizador. Nos han dado nuevo. Nada. Los audios. Ya tenemos un montón de audios. Vale, voy a volver a mirar esto. Yo tengo una memoria que es increíble. Ah, vale. Nada, nada. Bueno, entonces sí hay que ir por allí. Habrá que coger el tren y largarnos de aquí. No veo la manera de abrir eso. Por ahí arriba hay enemigos. Allí bajamos una vez y aquella puerta estaba cerrada. Y... A ver si veo desde aquí el interruptor. No, no lo veo. Y no sé si hay que coger tren. Es que como... Ponía aquí estación de trenes salientes. A lo mejor vamos a la estacionera y hay que coger el tren como la primera vez. Ey. Qué susto me has dado, tío. Tío, como te encuentre te voy a dar. ¿Esto es para qué sirve esto? Para que sigamos un poquito la historia de la empresa y tal. Pues sí, vamos a tener que coger tren. ¿Y dónde nos llevará? Vamos allá. Ahora sí, nueva zona. Nueva zona. Ahora nos hemos movido un montón. Guau, esto está... Biolaboratorios Resolve. Resolve. Vale, tenemos varios sitios a los que yo. Vamos a ir por aquí. He visto una cosita. Y vamos a romper esto. No hay nada. No. Un montón de chatarra poco común. De grado 3, creo. No hay nada. Nunca hay en las cajas, pero bueno. Es la manía de romperlo todo. Oh, muy buena. Oh, no. ¿Hay aquí de esto que me hace daño? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esto? Salud restaurada, 6 cada segundo. Consume 4 cada segundo. Tenemos estos que son 3. Este tiene buena ping-pong. ¿Funcionas? Este dispositivo de comunicación está cerrado. Todas las líneas cerradas. Funciona. Vamos a subir. 4. 4 o 5. A ver ahora. Hemos subido el daño. 78. Tenemos las 6 piezas del equipo alince. O sea, nos dice eso, pero aún así hemos podido utilizarlo. No sé. Vale, y ahora ya podemos investigar la nueva zona. No hay nada detrás de las cajas. Y hay un líquido discosillo, por lo que parece. Que verás, detrás de alguna caja de estas habrá un enemigo. Mira, esto no podemos abrirlo de momento. Que no suele haber nada detrás de las cosas. Ok, luces. Enemigo nuevo. Este área está toda contaminada. Hostia, que leche. Hostia, que le eches. ¿Lo matas ya o qué? Y la de Vanadio. Había quedado la caja... ...flotando. Vale, ahí hay otro enemigo de esos. Por lo menos de momento no se hace daño por... ...contacto, lumo, ni nada. Epa. Cuidadito con el brazo, eh. Hostia, cuidadito con el brazo que... ...que es un Jedi. Es un Jedi el tío. Saca el sable láser y... Aquí tenemos otra cosita. Un montón de chatarra metálica oxidada. De grado 1. También parece un poco... ...laberíntico esto. Mira, aquí tenemos para abrir una cosa de esta. 14, eh. Ya piden 14 de sobrecarga. Siempre pedían 10. ¿Qué suena? Ahí hay un enemigo, ¿no? ¡Oh! ¡Qué susto! Me ha pegado el jodido. ¡Wow, wow, 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 wow! Es que te tumba. Bueno, de momento, con esta cura... Contaráramos esta cura, pero mejor sería... Sería la hostia. ¿No puedo abrir la puerta? Se abre desde dentro. Vale, y tú estabas aquí... Ah, digo, tiene que haber algo aquí. Montón pequeño de chatarra tecnológica de calidad 2. Vale. Estirando un poquito todo... Si encontramos algo en claro. Ahí hay un agujero, ¿no? En el medio. ¿Nuestra primera muerte de este mapa? Pues seguramente, porque ahora no veo el este. No sé si es que no se puede saltar o que he saltado mal, eh. Porque el salto no lo ha hecho muy... Muy decente, que diga más. Vale, a ver. Aquí había un enemigo, ¿no? No, aquí todavía no. Hemos abierto aquello... Y esto no se ha activado, ¿vale? Es bueno saberlo. Ah, mira, tiene un brazo sensor. ¿Que le atacamos al brazo nos dará una parte? ¿Un arma o algo? Creo que no. Lo que pasa que... Me he cargado el brazo. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Me ha tirado? Me estaba quitando uno, uno, uno de vida. Vale, por aquí abajo hay que bajar a recoger nuestras cosas. La chatarra. Y, a ver, puedo pasar por el lateral. No te caigas, Warren. Vale. Solo era esto. Autoayuda, versión 2. Verde. Vaya, por Dios. Si este es igual que los... Pequeñitos estos de aquí, ¿no? Consumo 2, salud restaurada 3 por segundo. Consumo 2, salud restaurada 3 por segundo. Regenera salud al borde de la muerte. De forma... Ah, este se... Se lo mete directamente cuando estás a punto de morir. Pues si va a pasar corriendo. Vale, ya hemos visto que el agua esta, aunque esté cerca... Revienta. ¿Y esto hace daño? No. No sé el... El dote este que me ha puesto de... Cuando lo he matado. Por aquí nada. Tenemos al que está aquí escondido. Nos va a dar ahora lo nuestro. Y le vamos a atacar en el brazo. Así rapidito. Vale, ahora no nos ha hecho nada. La caja no se puede abrir de ninguna manera. Y la puerta, pues ya hemos dicho que tampoco. Bueno, de momento son fáciles. Con este arma que tenemos, que es Dios. Habría que mejorarla. Cuando podamos mejorarla... Parece a mí que... ¡Wei, wei, 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 wei! ¡No! ¡La hostia ha sido grande! ¡La hostia ha sido grande! ¿Y cómo piensas detenerme? ¿Con qué brazos? Dígamelo usted. Cuando pierde el brazo, si te quedas mucho rato cerca... Creo que es cuando te mete... El ataque este. ¡Wow! Lo he hecho fatal, ¿eh? Y te ralentiza un montón la cosa esa. Vale. Vale, tío. ¿Dónde está? Vale, has tirado eso. No sé que te mato, ¿eh? Eh, no ataca. Sí, porque no me ha visto, porque no le ha dado la gana. Vale. Y chatarra que no era poca, ¿eh? Cada vez vamos necesitando un montón más. Vale, ya hemos visto que... Caer ahí abajo no tiene nada de bueno. Pero... Parece que puede haber algo, ¿eh? En realidad. Si te vas tirando bien por los conductos... Cuidado, cuidado. ¿Veis, veis? Debajo hay un enemigo, creo. Esto es para hacerlo con el dron. Pero baja, hombre. Si no, no te puedo dar. Vale. No, por aquí hay caída. No, pero no hay caída en... Zona líquida. Por aquí hay un ascensor. Cuidadito, que no vemos lo que hay detrás de las cajas. Ni puede haber una caída de las grandes. Ese ascensor está como roto. Bien, amigos. Bien. Son fuertes, ¿eh? Son fuertecitos. Bien. Sube, este sube. Está roto. Aquí tenemos otro. Creo que es rinoceronte también. Así que lo vamos a dar a la pierna. No, no es rinoceronte. Es del otro, del... Del escarabajo. Zones de chatarra. Una puerta. Vale. Otro de estos, a ver. ¡Hola! No sé lo que me falta. Si le doy aquí, no te pausas, ¿no? ¿Sí? A ver, del escarabajo, ¿qué tenemos? Tenemos el cuerpo. Pierna. Me falta brazo. Casco. Vale. ¿Tienes cabeza tú? Sí. Vamos a ir a por tu cabeza. El casco de esta armadura mola. No me la ha dado. Oh, qué pena. Uy, está cortado aquí. Vale. Arreglaremos el ascensor. Sí, lo hemos arreglado. No sé si será un atajo o qué. Atajo, ¿no? No sé si será un atajo, ¿no? Esta armadura es nueva, ¿eh? Creo que es nueva. O es la de rinoceronte. ¡Oh! O es la de rinoceronte. ¡Ostras! Que no le doy. Que no le daba. Si era rinoceronte. Vale, vale, vale. ¡Ostras! Y callaíto estaba. No se le escuchaba. Parece la zona del inicio, pero no creo que sea la misma, ¿eh? Oh, centromed. Lo que pasa es que no lo necesitamos, en realidad. La misma zona de... No. Biolaboratorio resolve. Mirar, mirar. Mirar allí abajo. Es otra máquina de esas que parece... De las que dan monedas. Oh, puedo bajar por ahí. Vale, vale. Y los grafitis. Cómo molan. In-house facility. Resolve. Biolapse. Vale, vale, vale. Voy a subir porque creo que por allí no lo hemos visto todo. Así que primero vamos a subir y luego volveremos de aquí, que creo que es por donde hay que ir. Pero por aquí abajo hay una zona que me pedía usar el drone este volador o lo que fuera. No sé, ahora miraremos. Loacas exteriores. ¿Veis? Podemos abrir por allí. Podemos. Seguir bajando por aquí. Está subiendo un drone. Y aquí me... Oh, necesito algo nuevo. Lo veo. Ahora veo. Vale, pues aquí no es porque lo tenemos cerrado. De momento aquí no podemos entrar. Eso no podemos abrirlo. Pues para arriba. Abrir la puerta que nos falta. Uy, 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 va. Estos quitan bastante con el... ¿Veis? Como si... Aunque no podíamos... No podamos ir por allí. Allí abajo podemos saltar de alguna manera. Y allá hay un objeto. Pero ahora no voy a saltar porque tengo un montón de... De chatarra. A ver si cogemos un atajo. O no me digas que no podemos entrar aquí. No. Pues hemos subido para nada. Pues... Vamos a los laboratorios. Lo que necesitaríamos es un atajo. Para guardar toda la chatarra. Que no sé yo si con la chatarra que tenemos. Más toda la que tenemos aquí. Podríamos subir un nivel. 1.200 nos da esta. 2.000. ¿Tengo 4 de 2.000? ¿Qué me ha dado eso? ¿Qué me ha dado eso? ¿Qué me ha dado eso? No sé cuándo he conseguido toda esa chatarra. Pero bueno. De maravilla nos va a venir. Bueno. Tenemos los... Inyectables aquí. Que en un momento de esto... Venimos hacia atrás y los cogemos. Y ahí tenemos uno de los... Vale. Ese me faltaba la cabeza. Voy a por tu cabeza. O sea que hay dos. Cuidadito, cuidadito. ¿Me los he cargado los dos? No sé cómo. Bien. Cabeza. ¿Este no es el de las pantallas de vídeo? ¿Otro enemigo nuevo? Lo que parece un... Una especie de perro eléctrico. ¿Robot? ¿Dónde está? 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 Lo estoy buscando, pero no lo veo. Viene, 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 viene. Viene por mí. ¿No? No, se va. Debajo tenemos otro. ¿Y el que ha venido a atacarme antes? ¿Era el que había por aquí? No. ¡Dios! ¿Qué otra pieza nos faltaba del escarabajo? El brazo, ¿verdad? Y nos falta solamente el brazo. ¡Oh, chaval! ¿Qué haces aquí, loco? Me voy para atrás que no quiero caerme. ¡Oh! Te he esquivado, chavalín. Dame piezas porque voy a necesitar. Me lo haría coger el martillo, meterlo aquí y liarte a tiros. Vale, aquí lo que parece no hay nada más. Aquí hay una velatura. Ah, mira la pantalla. Pero es que lo veía por ahí, pero no lo veía. Allí tenemos otro enemigo. Y un montón de perros de estos. O lo que sean. Este va como un zombie, ¿eh? Me da miedo el agua. Lo he dicho. Me daba miedo el agua, mira. Voy a morir. ¡Qué leche me ha dado, chaval! ¡Qué leches da y lo fuerte que es! ¡Wow! Este bicharraco es fuertísimo. No, no me la voy a jugar. No me quedan de estos. Voy a subir y voy a coger... Voy a llenarme esto de inyecciones. Ya que lo tenemos aquí. Me había parecido ver algo ahí. Ahora vamos al... Vamos full. Y tracomillas. Arriba no hay nada. Sí, sí que hay. Ya. A ver. Podré saltar. No. Y por aquí. Vale. ¿Y cómo salto ahí al lado? Porque los saltos en este juego... No. Son bastante complicados de hacer. Solo puedes cogerlo por aquí. Tiene toda la pinta. Bueno. Vale, vale. No corras tanto. Déjalo estar. Espero que no seas nada súper importante. Ahí viene. Eh, ahí bajo hay algo. Este tiene que tener un punto débil. Y es la pierna trasera, seguro. Ah, son... Son como escorpiones. ¿Qué es esto que ha soltado aquí? Núcleo auxiliar. ¿Por qué me ha dado esto? ¿Y antes de que lo matara? Potencia del núcleo más seis. ¡Guau! Dinamo, voltaica, dos. Teníamos la uno, ¿no? Sí. Aumento de energía más treinta. Y tenemos puesto esta. Vamos a aumentar un diez por ciento más la energía. Vale, cuando maté a aquel no soltó nada, ¿no? No. Qué pena. Vale, y esto nos hemos dicho que la cola. ¿Este que me ha dado? ¿Otro núcleo auxiliar? O sea... Pues sí. No sé si me harán falta para algo. No, no voy a mirar la pantalla. Que si no se ve. Ahí se puede entrar. ¿Por dónde? No lo sé. Pero poder se puede. Vamos para acá. Antes había un enemigo, pero... Creo que ya lo hemos matado. Por ahí no puedo entrar. Bien. Uh, pues hay que entrar a matar a ese. Pero con... Oh, 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 oh. Es un arma. Fenris a siete. Veintiuno. Todas las armas son con tan poco daño. Es un hacha. Qué chula. La otra que cogimos, que no la hemos visto, era esta. Ah, pues está guapa. Tampoco la hemos visto. Hola, qué chula. Una lanza con fuego en la punta. A lo mejor son buenas esas armas, pero yo sigo prefiriendo esta. Me siento cómodo con ella. Cuidadito. Solo un perro de aquí nos funde. Hemos cogido. Vale. Empiezas. Vale, ahora voy. Espérate un segundito. ¿Eso es un enemigo? Hostia, que está vivo. Quítate de aquí, que nos matamos. ¡Wow! Me he confundido de curación. Cuando he querido tirarme la buena, no he podido. Doce mil quinientos. Hay que llegar ahí corriendo, corriendo. Y todo por despertar al tío ese. Dos minutos y medio. No hay atajos. No hay atajos. No hay atajos. Pero no es recomendable que te deje las operaciones. No hay atajos. Ya, pues a ver cómo llego yo allí. Rapidito. Pasando de estos, ¿no? Pasando de estos, ¿no? Y pasando de estos también. ¡Hostia! Vale, ¿por dónde era? Está por aquí, ¿no? ¡Hostia! ¡Hostia! Estoy en peligro. Estoy en peligro si no llega el ascensor. ¡Hostia! Estoy muerto. ¡Maldito ascensor, colega! Métete ya en el ascensor y llámalo, tío. Porque tela. ¡Uf! Dos diez. Es que... Muy poquito tiempo, ¿eh? Para cargarte a todos estos. Y ahora llegar hasta allí. Y ahora me tengo que cargar a todos los de abajo. Esta gente ha vuelto. ¡Hostia! 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 Wow, 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 wow. Que me he olvidado de ti. No tengo. Espérate que ahora hay otro. Vale. Ah, que cuando matas te va subiendo el tiempo. Vale. Entonces sí, da tiempo. No recordaba yo eso. Entonces da tiempo de sobra. Pero tampoco te puedes confiar de ir aquí. ¿Dónde estás? Que no te veía. Necesito tu brazo, tío. Cuando quieras y eso me lo das, ya. Pues va a ser esta vez, ¿eh? Sí. Vaya, hostia, te he dado, ¿no? ¡Hostia, puta! La he liado, la he liado. He despertado al de abajo. No he despertado al de abajo. ¿Dónde está? Hasta allí. Joder, pero qué hostias mete, tío. Que me mata. ¡Mátalo! Warren, por favor. ¡Uf! Kuklox iría ahí. Me he dado otro. Pero al final vamos a tener mil de esas. Bueno, voy a coger vida. No hace falta curarse, pero bueno. Solo podemos usarlo una vez. A no ser que vayamos al centro médico y... Y guardemos partida allí. Yo todavía no les he pillado el truquillo a esos. Vamos a aprovechar que se pira. Y se pira, se pira. A recoger nuestra... Tatarra. Que no es poca. Circuito electrónico eludido. Pero, ¿cuál? Hostia puta. ¿Qué no te hace daño, mamón? No, no, no. Joder. Tengo que hacer con un poco de ayuda aquí, ¿sabes? Sí, sí. Ábreme la puerta, anda. Bueno, no he oído hablar de ti. Creo que eso es suficiente, small talk. ¿Cómo se leo oído hablar de aquí? Buen plan. Sería bien si hubiera más específicos. Voy a ponerlo tan sencillo como es posible. Entra la mayor de las hogares. Vea la principal consola. Está conectada con todos los sistemas en este sector. Estoy seguro que puedes descubrir el resto. Vale. Vacilona. Vacilona. Vale, podrías abrirme... Y tener allí para guardar. Entonces, ¿dónde quiere que entre? ¿Eternadero grande? Tío. Vale, es un roto ahí arriba. ¡Hostia puta! ¡Qué susto me has dado, cabrón! Ahí te vuelves al agujero después de darme el susto. ¡Madre, que lo parió! Encima se queda de espaldas. Estoy haciendo daño ahí dentro, tío. Quiero tu brazo derecho. No, no, lo que quiero es que vengas aquí. Eh, ¿puedo entrar por ahí? ¡No! Ha pasado, he fallado. Es que he fallado. Ah, muy bien. Aquí era donde había visto yo que habían cosas. Accesor bloqueado para uso ilimitado. ¿Qué, qué, qué? Ah, vale. ¿Ahí, la caja de arriba? ¿Qué pasa aquí? Vale. ¿Arriba no hay nada? ¿Algunas plataformas? Que era donde yo decía que se podía subir. Vamos a usar el ascensor. Creo que aquí entramos en el invernadero ese que decía. Pero vaya, estamos con una inyección de vida. Encontramos rápido un atajo. Estación cielo azul. Fuera de servicio. Ah, aquí hay un trenes. ¿Esto es humo? ¿Agua? ¿Qué? ¿Qué? Hostia, pero si esto es el inicio. Uy, hemos encontrado un atajo. ¡Qué buena! Hemos encontrado el atajo. Y yo sin darme cuenta. A ver. Uno. Dos. Tres. Dos. Espérate que voy a subir. Venga, que sí subo yo. ¿Cuánto tengo? Ocho mil. Y son... Casi diecinueve mil. Pues no sé, yo se voy a subir. Voy a ver si me da con esto, pero yo creo que no. Si uno vale nueve mil, no, ni de coña. Vale, pues me faltan tres mil. Es que no quería usar las grandes, pero vaya, va. Voy a tener que usarlas, por lo menos. Dos. Exoesqueleto mejorado. Así tenemos otra. Treinta de salud. Ah, había que cambiar esta. Esta, como se quita. Esta es esta. La quitamos y ponemos esta que tenemos. Treinta. Vale, esto es treinta de vida, treinta de vida. ¿Qué hace esto? Muestra los medidores. Ah, sí, eso a mí me gusta tenerlo, aunque no de esto. Aumenta el conocimiento de las armas. Nada. Recupera salud al ejecutar movimientos finales. Nada. Aplica un aumento de daño elemental a las armas. No, pero esto había que activarlas. Esas cosas se activaban. Había que activarlas y no me gusta. Salud restaurada. Esta es la que tenemos puesta. Te restaura sesenta. Y esta te restaura... Ah, vale. Esta es la pequeña que tengo puesta. Sí. No, esta es la pequeña que se va curando poquito a poco. Que consume energía. Y esta es la grande que tenemos. Tenemos tres. Hostia, pues voy a poner otra y tener seis. Que de momento va a ser lo que voy a poner. Sí. Entonces ahora de las otras tenemos seis. De maravilla. Y... ¿Por qué me indica... Un aviso ahí? Tengo como un aviso arriba. No sé por qué. ¿Por qué tenemos nuevas? Sí, era por eso. Vale, vale, vale. Y... Hola, hola. ¿Cuántas piezas? Tenemos los cuatro brazos, los cuatro cascos, cuatro cuerpos y cuatro piernas. Las tenemos todas. ¿Podemos mejorar nuestra arma? No. Necesitamos aleación de tungsten o de grado tres. Seis más. Subiríamos a noventa y cinco. Guau. Podríamos subir con estas cosas, pero de momento nada. ¿Esto lo hemos subido alguna vez, no? ¿Cuerpo? Un poco. Es que hay muy pocas piezas. Estoy viendo que tengo poquísimas piezas de todo. No he podido romper la caja. El palet. Bueno. Para tu propia seguridad, por favor, quedate dentro de las operaciones. Bueno. Lo voy a dejar por aquí. Llevamos ya casi una hora. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Chao.